No me puedo despedir sin que ustedes escuchen esta anécdota de Yuri. Me la encontré tras bastidores durante los ensayos de Latin Grammys, celebra ellas y su música, y miren lo que me contó de la primera vez que conoció a Celia Cruz. Esta es una anécdota con mucha azúcar. Recuerdo que yo cantaba pura rock and roll, Janis Joplin, Karol King, toda la época de los 60's. Y recuerdo que ella llega y entonces ella dice, oiga, ¿quién es la mamá de esta niña? Y entonces, pues sabe que ella hablaba así, con esa voz así, ¿quién es la mamá de esta niña? Ah, la señora, tráigame a Dulce, tráigame a Dulce, quiero hablar con ella. Entonces ya viene mi mamá, le dice, Dulce, tú lo que tienes que hacer es que esta niña tiene que cantar salsa. Esa voz no es para rock and roll, esa voz es para salsa, mi amor. Así que niña, usted va a cantar salsa, mira, te vas a aprender el químara, el yerbero y ta, ta, ta. Qué lindo recuerdo, Yuri estará haciéndole un tributo a Celia Cruz este domingo. Así que ya saben, no se lo pueden perder, Latin Grammy celebra ellas y su música.